Hoy en horas de la mañana se realizó la inauguración de la agencia de Fundación Espoar. Mi banquito con su eslogan, nuestro crédito marca la diferencia. Con presencia de autoridades y socias, las oficinas están ubicadas en las calles 10 de agosto entre Piedraíta y 9 de octubre, en el edificio San Martín, que prestará sus servicios a la ciudadanía del cantón y sus parroquias. El tecnólogo Lautaro Chica, supervisor de créditos comunal Agencia Pasaje, nos comenta el objetivo y sus beneficios para todos los afiliados a esta agencia, muy prestigiosa a nivel nacional. Es el ampliar cobertura y brindar más servicios acá a la comunidad pasajeña y sus alrededores, porque vamos a ampliar cobertura en lo que es los sectores rurales, ¿no? Estamos hablando de Palenque, Loma de Franco, Casacay, etc. Los beneficios que tiene la Agencia Pasaje de mi banquito, ¿cuáles son? Bien, los beneficios serían que la gente que vive acá en la ciudad de Pasaje ya no tendrían que ir a tramitar los créditos en las oficinas de Machala, sino que el servicio se lo prestará directamente acá, con los múltiples créditos que nuestra institución ofrece. Tal es el crédito de banca comunal, crédito emergente, crédito escolar, crédito preciso, crédito de mejoramiento de vivienda y también el microcrédito empresarial. ¿Y los montos de los créditos de cuánto es aproximadamente? Bueno, dependiendo del tipo de crédito. Los montos están en lo que es banca comunal, para iniciar entre 250 dólares y un tope máximo de 1.400 dólares. En cuanto a los créditos microempresariales, pues hablamos de 1.000 dólares hasta 10.000 dólares. ¿Los requisitos que las personas quieran pertenecer acá a la Agencia Pasaje de mi banquito, cuáles serían? Bien, los requisitos que nosotros pedimos son simples en realidad, ¿no? Por eso es que nos ha hecho crecer y hemos ampliado cobertura a nivel de todo el país. Los requisitos, copia de la cédula, papeleta de votación, títulos de propiedad de electrodomésticos que estén en casa, que estén en buenas condiciones, planilla de luz, eso, nada más. Posteriormente se realizó el corte de la cinta como inauguración de las oficinas por parte de la autoridad bancaria. Para recordar pedimos el más fuerte de los aplausos a nuestro principal en la provincia de Janeiro por este acto tan conmemorativo.